Plegaria para merecer engendrar hijos. Sea tu voluntad delante de ti, Hashem, Elohim mío y Elohim de mis padres, que por medio de tu misericordia y tu favor, hagas que todos los que aún no tienen hijos del pueblo de Israel puedan engendrar una descendencia santa y estable, en especial a mí. Ahí pronuncian su nombre, Bat, y el nombre de su madre. Por ejemplo, en mi caso, Naomi Bat, Javá. Otorgándome el privilegio de tener hijos justos, devotos, que se ocupen de la Torah desinteresadamente y que sean completos en todas las cosas buenas, que sean íntegros en sus cuerpos, en sus fuerzas y en sus ideas, y que gocen de riqueza, éxito y tranquilidad. Y así, como escuchaste las súplicas y les diste hijos a nuestras matriarcas, Sara, Ripka, Lea, Rahel y Haná, y a las demás mujeres virtuosas de la historia, también otórgales una descendencia santa y estable a todas las mujeres del pueblo de Israel. Por el mérito de las palabras del versículo que dice Y el Eterno visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Eterno con Sara, según había hablado. Hazlo por tu nombre sagrado, que aparece en el versículo que dice Y les bendijo Elohim, y les dijo Elohim, fructificad y multiplicad y enchid la tierra, y sojuzgadla y domine sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y a todo animal que se mueve sobre la tierra, en el que tu nombre, Shaddai, que es propicio para el embarazo, que está encerrado, que se cumpla lo que está escrito, Bataar, Batelep, Sara, Lea, Abraham, Bené, Liscunab, Lamóed, Asher, Diber, Oto, Elohim, y concibió y parió Sara para Abraham, un hijo en su vejez, en el plazo determinado que Elohim le había dicho por medio del ángel. Yo soy Elohim, Shaddai, fructifícate y multiplicad y amén. Tomado del libro, Rezos de mamá.